¿Cuáles son las posibilidades reales de que se avance justamente en un indulto a la vicepresidenta? ¿Esto está bien? Sí, yo creo que no hay ningún inconveniente de alguien jurídico. El indulto en la jurisprudencia, incluso las causas que están en trámite, y sin necesidad de la conformidad de la persona indultada. La verdad, el indulto es una herramienta política que se utiliza en determinadas situaciones que no tienen que ver con favores políticos, ni tienen que ver con... ¿Tampoco es una cuestión del medioevo, como dice el presidente? La jurisprudencia es vieja, la del indulto. Lo hizo Isrigoyen, con un anarquista al que se lo acusaba de la muerte de Ramón Falcón. Lo hizo con un señor Ibáñez, que estaba preso... Estaba preso y hacía dos años estaba preso por robar seis pares de medias para un indigente amigo de él, se conoció el tema, entonces se indultó, pensó que no tenía sentencia. Después lo hizo Perón con Balvin, Balvin estaba preso, venían las elecciones, pero lo indulta en cinco causas. Y Balvin no aceptaba el indulto, no quería saber nada con eso. Casi lo sacan a los empujones de la cárcel de Olvos, ¿no? Lo hizo incluso Uriburu en favor de Irigoyen, que tampoco lo aceptaba, ¿no? Y, bueno, esto es el indulto. Acá el perjuicio más grande lo tiene la gente que no va a poder votar, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La gente... El problema es que hay mucha gente perjudicada con el indulto, ¿no? Esta Corte no solo ha invadido el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que ahora avanza sobre el Poder Electoral con una proscripción. La Corte no es la única damnificada, no, a la Corte no sería el indulto. Con un indulto seguramente no va a querer Cristina Fernández de Kirchner. Claro, esa era la pregunta, doctor. ¿Aceptaría Cristina Kirchner un indulto del Poder Ejecutivo? Bueno, eso no interesa, eso desde el punto de vista del presidente. Porque hay varios... ya le digo, Balvin no aceptaba el indulto de Krohn, lo indultaron igual, este... Yrigoyen no aceptaba el indulto de Uriburu, etcétera, etcétera. Y hay muchos casos de no aceptación del indulto. Pero vuelvo a repetir, este... Lo que siempre se ha discutido es que esa aceptación no se nos discute, porque es en beneficio general. Es una herramienta política que se da en situaciones donde... Incluso a veces donde los mismos jueces no podemos hacer justicia. No quiero ser... Porque no han hecho muchos jueces, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero es muy cortito. Corría el año 84, yo recién me hacía cargo de un juzgado provincial de San Isidro. Cuatro chicos que estudiaban medicina, que estaban por recibirse de médicos, salen una noche en un autito, vivían en una pensión, en un autito van a una pensión de servicio, y a uno se los pudo sacar un cuchillo, porque andaban corto de dinero y, bueno, se cerraron los pesos. A la hora se dieron cuenta que habían hecho una macada. Se fueron a la comisaría, entregaron el arma, devolvieron la plata y confesaron. Al día siguiente van al tribunal, confiesan. Yo rápidamente con los trámites, dicto sentencias, eso era un robo con armas que tenía una pena de 5 a 15 años de prisión. Imagínense, estoy hablando del abril de los 64, lo que eran las cárceles, ¿no? Entonces por mi cabeza pasaba, después de que dicté la sentencia, que le iba a destrozar la vida a estos cuatro chicos, que la sociedad no se beneficiaba en nada, porque había sido un momento de estupidez, digamos, o lo que fuera. Habían cometido un delito, pero inmediatamente reaccionaron, se iban a poner a cuatro médicos, que iban a ser destrozados. O sea, las cárceles todavía no habíamos... Bueno, todavía siguen malos, pero todavía en ese momento estaban peores, porque eran las cárceles de la dictadura. Recién volvíamos en abril de los 84. Y entonces, con la misma sentencia, porque lo que no podemos hacer los jueces es dejar de cumplir la ley. Estaban confesos, el arma secuestrada, estaban todas las pruebas. Entonces, bueno, los condenó a 5 años de prisión. Pero el reglón seguido le mandó a Ormendariz, que era el gobernador en ese momento, un oficio reclamándole el indulto. Y lo indultó a los 15 o 20 días, estuvieron un mes y medio presos nada más, poco más cuidados, creo que hubiera estado en una cárcel donde los hubieran destrozado. Entonces, hay momentos en que los jueces no podemos... Como los jueces no podemos administrar justicia, por lo menos lo que el juez entiende que hubiera sido un acto de justicia, hubieran sido unos meses, tal vez, o en un lugar donde no los violen, que no sé cuánto, parecía una enormidad 5 años de prisión. Bueno, y Ormendariz inmediatamente insultó. El indulto es una herramienta política, que cuando no se puede hacer justicia. Y acá, en el caso concreto, tiene un presidente que dice que toda esa causa es una farsa, que todo es... Bueno, tiene la misma herramienta. Por supuesto, por razones de general, supongo que en el caso de Argentina tampoco lo aceptaría. Ella quiere que se declare su inocencia, y tiene razón en eso. Pero cuando hay una privación de justicia, en este momento, en el caso de la privación de justicia, ella tiene una acción, una vez pasada el indulto, una acción declarativa, ¿no?, que se hace ante otros tribunales, que no son los que la han juzgado, sino que revisan la sentencia, una especie de juicio que termina con una sentencia donde se declara su buen nombre y honor. En el caso concreto de Cristina, no hay ninguna duda, que la principal prueba es solo con exhibir la sentencia, solo con presentar la sentencia condenatoria como prueba, y bueno, cualquier juez es razonable, y si no puede ser una sentencia que dice que no tengo prueba, no tengo prueba, no tengo prueba, y por eso te condeno, ¿no? ¡Gracias!